Gracias, muchísimas gracias por seguir en sintonía con su programa El Día por Telesistema Canal 11. Un verdadero honor para nosotros contar con su teleaudiencia. Marilady Paulino, esa espigada joven desde Nizao, provincia Peravia, ha puesto en nombre de la República Dominicana por todo lo alto, en lo más alto del Olimpo, al obtener convincentemente la medalla de oro en los 400 metros planos. Pero Marilady es mucho más que una simple atleta. Decía Martí que hay hombres y mujeres que mientras otros no tienen ningún tipo de decoro, ellos llevan en sí el decoro de muchos. Yo creo que esto queda reflejado en su práctica, en lo que dice, en lo que hace, no solo en el terreno, no solo en la pista, sino también en otros aspectos de la vida. Vamos a ver esta décima del maestro Uchilora sobre, precisamente sobre Marilady Paulino. ¿Qué tal amigos? Nuestra heroína del presente, nuestra heroína deportiva, Marilady Paulino, está demostrando que no solo merece todo el reconocimiento por su hazaña atlética de darle oro a la República Dominicana, al pueblo dominicano, sino que además muestra otras cualidades que van más allá de las físicas. Y me refiero a sus actitudes morales. Por eso le escribí a esta décima que dice lo siguiente. La miseria no detuvo a aquella niñita pobre que aún sin tener ni un cobre, un sueño glorioso tuvo. El oro mundial obtuvo con tesón y sacrificio. Y alguien que de juicio en juicio los tribunales recorre, hacia Marilady corre a ofrecerle un beneficio. Quiso untarse de la fama de esta atleta de renombre para untar su propio nombre con el brillo de esta dama. A ella el pueblo la aclama, a él lo acosa algún juez, mas con toda lucidez ella el regalo rechaza y en su pecho lo reemplaza otro oro a su honradez. Esa ayuda millonaria, Marilady le sugiere que se la done, si él quiere, a una obra humanitaria. Que sea beneficiaria a toda una comunidad. Será así su caridad útil para mucha gente. Y ella se pone en la frente un oro a la dignidad. Si muchos pasan lo mismo que ella por su condición, done a la federación, por ejemplo, de atletismo. La pobreza es un abismo que agobia a la humanidad. Y aquí ataca a cantidad de personas, por supuesto. Y Marilady se ha puesto un oro a la honestidad. Muy bien, muy bien esa capacidad. Esa capacidad de englobar unos versos, unos breves versos. Bueno, lo que pasa es que hay que resaltar que además del portento de sus condiciones atléticas, tenga esa ética, esa integridad, esa honestidad, y esa inteligencia también, qué buen sentido tiene. Es decir, un individuo cuyo nombre no tiene que venir a cuento. Pero que la justicia conoce muy bien. Sí, conocido en los tribunales. Conocido en los tribunales y en las cárceles. Sí. Dominicana. Exactamente. Cárceles dominicanas, estamos hablando de un italo canadiense con mucho dinero, con mucho dinero. Exactamente. Que ha tenido serios problemas con la justicia, que ha estado condenado a 20 años. No estamos hablando de un presunto. Entonces. Condenado a 20 años. El oportunismo de ir como a la heroína del momento, hacerse el gracioso, para tratar de lavar algo. ¿Verdad? Entonces ella no es jabón. Ella es, es jabón porque no es de una pasta que se gaste, además. Bueno. Es íntegra, es íntegra. Qué bueno que eso, que esa cosa tan negativa, esa intención tan fea. Oportunista, además. Nos dio la oportunidad de conocer, evaluar y admirar esa otra parte de Marilady Paulino. Su integridad como persona. Qué bueno. Además de gran atleta, además de su fuerza física, la fuerza de su conciencia, la fuerza de su honestidad. Qué clara está Marilady. La fortaleza moral. Sí, señor. Hoy brilla más que ayer. Sí, así es. Uchi Indira, yo quiero, yo quiero, antes de pasar, estamos señores en el preludio o estamos en la antesala de un aniversario, el 161 aniversario de la gesta patriótica dominicana, quizás la más, bueno, después de la proclamación, obviamente, de la independencia, pero la más significativa, que es la de 1863, la gesta de la restauración, que hizo que la tropa, dos años después, la tropa española, la más grande, el imperio más fuerte de ese momento, se retirara de esta isla que había sido traicionada por Pedro Santana y que, gracias a la valentía, comenzó un movimiento con 14 hombres, 14, pero Francisco Bono, Santiago Rodríguez, Benino Firomeno de Rojas y otros, 14 hombres mal armados. Aquí no había un ejército alto, se estaba en formación, sin dinero, un pueblo destrozado, 12 años peleando, apenas 17 años que nos habíamos independizado de los haitianos, un país bien jodido. Y así, aún así, logró, logró derrotar a los españoles, el ejército más poderoso, más de 25 mil tropas, más de 25 mil tropas tenían los españoles en esta media isla y lo derrotamos. Así que, en ese... Que fueron reforzadas porque comenzaron a traer de Cuba y de otros países cercanos. Correcto, entonces esa gente merece siempre nuestro, que les recordemos. Así que mañana no es solo que hay un cambio, como un cambio, una finalización de un periodo de gobierno y también el inicio de otro, sino también la conmemoración de esa fecha patriótica tan importante. Pero antes de ir a ella, yo quiero tocar un punto porque me topé con un comunicado esta mañana que creo que vale la pena resaltarlo. Y es un comunicado del ADP. Nosotros hemos sido críticos del ADP aquí cuando ha paralizado las clases. Que hemos sugerido. Cuando le niega la clase a los hijos de los pobres. Correcto, eso no está bien, es un método que nosotros no compartimos. Este programa y Uchi Lora, Amelia, todo el que ha pasado por aquí, ha sido un abanderado de la lucha por el 4%. Usted instaló aquí la sombrilla amarilla. Sí. Por años, por años. Así es. Pues, hoy, en el día de hoy, en varios medios, como el periódico hoy, la ADP emite un comunicado que a mí me parece digno de resaltar. La ADP propone un acuerdo por la calidad educativa que yo creo que hay que apoyarlo. Que el ministerio debe llamar. Están en la tesitura de que se haga un pacto, así como se hizo un pacto para la inversión del 4% en educación, debe hacerse un pacto ahora por la calidad. Hay suficientes recursos, capital humano, diría yo, en los profesores, en el estudiantado dominicano. Bueno, Marileide es un ejemplo de la calidad del dominicano, ¿verdad? O Juan Soto, cualquiera que usted ponga, en el deporte o en lo que sea, el dominicano se destaca. Pues, la ADP propone un pacto nacional por la calidad. Y habla, Indira, habla, Uchi, eso, de no suspender la docencia. Habla, sí, sí, se habla, habla de una mejor calidad, de una mayor capacitación de los profesores. Pero eso, disculpa que te interrumpa, pero me, como que me... No, se choca. Me choca un poco porque en 2023, en julio de 2023, el MINER y la ADP, en una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader, se llegó a un acuerdo histórico, de acuerdo a lo que pone la presidencia de la república en su sitio web, que persigue mejorar la calidad de la educación dominicana. Y en ese momento se acordó también que no se realizarían huelgas, etc. Entonces, no sé qué de novedoso tiene, porque ese mismo acuerdo, al que llegaron en ese momento, es el que ha incumplido una y otra vez la ADP con las huelgas que tienen. No sé si es que van a cambiar, que ya se determinaron de una vez por todas a no continuar con huelgas. O sea, no sé qué de nuevo tiene... Siempre, siempre... En julio se llegó a esa conclusión, la calidad de la educación dominicana. Sí, sí, pero así como la gente tiene que volver al origen, siempre hay que volver... Por eso estamos hablando de la restauración, por eso la gente, los creyentes, por ejemplo, todos los días, día tras día vuelven, Padre nuestro que está... O sea, hay que volver siempre al origen, al principio. Si no se cumple, hay que volver otra vez y volver otra vez. O sea, el consenso que propone la ADP, yo lo estoy resaltando precisamente por eso, mi querida compañera. No, no, pero no está aquí, es decir, a la ADP, o sea, no entiendo... Yo sé, yo sé, pero yo lo resalto porque tiene significado. Dice, el consenso que proponemos se enfoca en temas como los contenidos educativos, yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Lo hemos dicho aquí, recursos para el aprendizaje, alimentación escolar, esa parte del gobierno, este gobierno y el anterior han cumplido, infraestructura, hay casi 5 mil aulas que faltan, 7 mil aulas, dicen otros, que faltan todavía por construir. La no suspensión de la docencia, oye lo que estoy... A lo que se llegó en julio del 2023, pero que cumplió la ADP en numerosas ocasiones. Oye, oye este punto, evaluación del desempeño docente, capacitación político-socioeducativa, participación comunitaria, gestión escolar, inclusión, bienestar estudiantil y docente, al igual que las relaciones del gremio con las autoridades, es importante. ¿Por qué? Porque lo está diciendo precisamente el gremio, cuyo método de lucha muchas veces nosotros hemos criticado aquí, que es suspender la docencia. Luego, si están cumpliendo, o si están proponiendo ellos esto, hay que apoyarlo. No, yo no digo que no se apoye, porque lo menos que queremos es que, independientemente del ADP o del gobierno, esos son dos actores aparte. Pero lo que importa aquí es la educación en general. Nosotros estamos pagando históricamente por esa falta de apoyo a la educación en República Dominicana. Y sobre todo, lo que importa aquí es que los niños reciban clases, los niños que están en el sistema público reciban las clases como tienen que hacerlo, que no vean sus clases interrumpidas porque hacen muelgas en horas de semanas, en horario de clases. Entonces, yo no niego eso, que tenga importancia, pero sí espero, vamos a decir, espero, que entonces, esta vez, sí la ADP cumpla con ese acuerdo que ella misma propone. Deberían agregar, si van a respetar su palabra, en campañas electorales también, porque recuerden que en la pasada campaña electoral hicieron varias sueldas. Entonces, realmente, pero bueno, vamos a ser optimistas. Sí, no, y vamos a tomar la palabra. Vamos a pensar que esta vez van a cumplir. Yo espero no estar dentro de seis o siete meses informándoles a ustedes de nuevo que la ADP tiene una huelga en tal provincia o que tal... Espero, de verdad, yo quiero ser optimista. De verdad, quiero ser. Mira, mira, se puede y se ve... La experiencia me golpea una y otra vez. No, no, pero no, mira, mira. Esperemos que no, esperemos de verdad. No seamos pesimistas, yo no soy pesimista para nada. Yo creo en la lucha, yo creo que los gremios están en el deber, oigan bien, en el deber de luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo para sus afiliados. Pero hay métodos. Por ejemplo, la profesora María Teresa Cabrera, presidenta de la ADP en su momento, logró, logró ella, bueno, el liderazgo de la ADP, lograron que todos los candidatos, todos, por fin, se comprometieran a cumplir con el 4%. Ahí fue que este programa hizo la campaña de que se cumpliera, de que se cumpliera, y todos firmaron ahí. Y finalmente, hay que decirlo, hay que decirlo responsablemente, Danilo Medina, en los ocho años que gobernó, cumplió con el 4%. Hay que decirlo también, con fallas que tú puedes criticar o no, pero hay que decir también que este gobierno, independientemente de las críticas que podamos tenerle, ha cumplido con el 4%, es un antes y un después, y se hizo sin paralizar la clase. No, vamos a ver qué pasa. Ah, sí, hay forma. Bueno, yo sé que hay forma. Mantengámonos vigilantes y optimistas. Miren, señores, mañana es un día muy importante, lo sabe todo el mundo. Es el acto en el que se inaugura un nuevo gobierno, aunque sea con el mismo presidente. Las expectativas sobre el discurso, ya los dominicanos estamos acostumbrados a los discursos. Él hará un resumen de este año, que es lo que dice la Constitución que debe hacer, ¿verdad? Pero muy probablemente lo hará de los cuatro. No, no, ahora, pues responde de los cuatro, porque es ya el finiquita. La gestión de año tras año es el 27, si yo no me equivoco. Así es. Bueno, el caso es que él hablará sobre el periodo que concluye, mañana concluye en cuatro años de gobierno, y del que comienza mañana también. Ya él dirá lo que piensa hacer en esos cuatro años. Obviamente que esto concita la atención de todo el mundo, porque todo el mundo quiere saber cuáles son los planes que tiene el gobierno para la sociedad dominicana. Lo que hace el presidente protocolarmente es un resumen de la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas tendría que pasar como seis meses hablando. Porque, claro, se deposita la rendición de cuentas, que es un volumen por cada ministerio, con todos los detalles, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que demanda la constitución que se haga. No sé si siempre se ha hecho completo. Y el discurso del presidente es un resumen, que aún siendo un resumen, es tanto lo que hay que decir sobre cuatro años de gobierno que son discursos kilométricos. Pero el total de la memoria está depositada, es depositada en el Congreso, en la sala de la Asamblea Nacional. Bueno, esta vez no es en la sala de la Asamblea Nacional, ya sabemos que por primera vez se va a hacer en otro lugar, que es el Teatro Nacional, porque cabe el doble de la gente y tienen muchos invitados. Y hablando de los invitados, ya llegaron ayer el primer ministro de Curaçao, Glimar Pisas, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, el presidente de Surinam, tiene un nombre que es un trabalenguas. Chandrika Persat Santoki. Eso es hindú. Eso es hindú. Pero hoy llegan diez mandatarios. Philip Eddard Davis, primer ministro de Bahamas. Bernardo Arevalo, presidente de Guatemala. Eso es tan señalado para llegar a las diez de la mañana. A mediodía, José Mulino Quintero, presidente de Panamá. Mark Phillips, primer ministro de Guyana. A la univente, Rodney Williams, que es el gobernador de Antigua y Barbuda. A las dos y media, Felipe VI, el rey de España. A las cuatro y media, Santiago Peña Palacio, que es el presidente de Paraguay. A las ocho y diez de la noche, Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. Y a las diez de la noche, Luis Lacalle, presidente de Uruguay. El hecho de que se reúnan tantos mandatarios aquí en Santo Domingo, plantea una expectativa, que es el caso Venezuela. Pienso que si no está programado, eso no está en el programa oficial, obviamente. Pero no sabemos si está programado informalmente. Pero si no lo está, eso va a surgir. Porque eso se cae de la mata. Y obviamente que los presidentes que se van a reunir aquí no pueden decidir nada en Venezuela. Pero es una influencia importante. Y a mí me parece que todo el continente debe identificarse con el pueblo venezolano. Que ha tenido un proceso electoral, en el cual un Consejo Nacional de Elecciones, que depende directamente de Nicolás Maduro, proclamó a Nicolás Maduro ganador sin mostrar una sola acta, que siguen sin mostrarla. Pero no solamente eso, sino con un evidente fraude que ni el mismo gobierno no ha podido presentar. Miren los votos aquí, miren las actas, no ha podido. Es una dictadura. Pero eso habrá que buscarle la vuelta. Y en esto es muy importante la solidaridad internacional. Obviamente, Maduro vota a todo el que diga que ahí se cometió un fraude. Pero se está quedando solo. Fuera de Rusia, Cuba, Irán, no sé cuántos más. Realmente el continente entero está diciendo eso es un fraude. Y es evidente que es un fraude. Y los dominicanos tenemos una deuda histórica con Venezuela, que acogió a Juan Pablo Duarte. Cuando fue echado aquí por Pedro Santana, que está en el Panteón Nacional todavía. Yo creo que eso debe ser un objetivo para este cuatrienio, sacarlo de ahí. Porque estamos insultando a Juan Pablo Duarte y a todos los trinitarios, y a todos los patriotas dominicanos, a los restauradores, a todos los que están ahí. Con la presencia del traidor por antonomasia, Pedro Santana. Vamos a hacer una pausa. Uchi, perdón, algo relevante para lo de mañana, es que me llamó la atención, es que a las 3.30 de la tarde, está todo el programa, ¿verdad? Que lo estamos presentando ahí. Dice, a las 3.30 de la tarde, juramento de los miembros del gabinete. Del gabinete. O sea, el presidente, como ustedes saben, solo ha cambiado hasta ahora tres ministros, ¿verdad? Tres. Sí. Y mañana va a juramentar su gabinete. Bueno. Quiere decir que entre hoy y mañana, probablemente, se puede producir cambio, pero no sé. Sí. Me llama la atención ese punto, que el mismo 16, ahí se juramenta el nuevo gabinete. Sí, sí, muy oportuno que tú hayas acordado eso. Sí, a las 3.30, eso va a ser en el Palacio Nacional, y ahí estamos. Bueno, ahí se sabrá cuáles serán esos ministros. Nosotros vamos a una pausa, no sin antes decirles que en el día de mañana, este canal tiene una programación especial con motivo a la tomada de posesión del presidente Luis Sabinader. Eso iniciará desde las 6 de la mañana, una cobertura especial en torno a ese evento. Y nuestro camarógrafo está desde las instalaciones del Teatro Nacional, donde se realizará por primera vez... Siempre hay una primera vez. ...por primera vez la toma de posesión, con algunas opiniones contrarias a que se haga ahí. Hay algunas personas que dicen que eso será un espectáculo y demás, pero de acuerdo a la presidencia se efectuará en ese lugar debido a la cantidad de invitados que no cabe. Ayer hacíamos un cálculo sobre la cantidad de asientos que había en el Congreso y que hay aquí. Creo que hablábamos de que el Congreso tiene unos 700 puestos alrededor y aquí hay mil y algo. Entonces, imaginemos que el doble, parece que el gobierno espera que esto se llene. Nosotros mañana, la prensa estará ahí y constatará si en efecto hay asientos vacíos o si están todos... No, no, eso no se llena fácil. Bueno, porque se espera eso. Entonces, ya con esas imágenes... Si vas en el estadio, que ya también se llena. Con esas imágenes... A la gente le encanta. Nos despedimos. A la gente que pasa por ahí mañana, por esa zona, vean las redes sociales del Intran, que hizo un aviso de las rutas alternas. Eso es muy importante. Eso es sumamente importante. Ese aviso tiene el mapita de por dónde usted no debe de pasar. La inicia sobre por ahí mañana, porque eso, al menos a la hora que esté el presidente y los demás mandatarios e invitados, eso estará por ahí, que no puede. Se cae de la mata que si usted se mete por la Máximo Gómez, por la César Nicolás Pérez, por la México, por todo ese cuadrante, usted va a pasar mucho tiempo ahí, seguro. Así que evite eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!